la mlb investiga incidente de con el teléfono de rodolfo castro señores gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones por favor suscríbanse el intermedista de ascendencia dominicana ofreció disculpas por el incidente el martes en el partido entre los piratas de peaceful y los diamondback de arizona pues la noche de este martes nos dejó una de las imágenes más insólitas de las grandes ligas en esta temporada del año 2022 pues el segunda base dominicano rodolfo castro se deslizaba hacia la antesala y su teléfono celular salía del bolsillo y cayó en el terreno de juego pues esto sucedió en la parte alta del cuarto episodio castro negoció una base por bola y avanzó a tercera base gracias a un discurso indiscutible de su compañero de equipo y su compatriota o neil cruz y pues en ese preciso momento se dio se dio la imagen y se hizo viral de este pues bueno tal como ustedes pueden ver aquí en el canal pues castro no se dio cuenta de que había perdido el teléfono móvil hasta que el árbitro de tercera le señaló lo que había ocurrido pues dice él no creo que haya un pelotero profesional que saldría al terreno de juego con intención de llevar su teléfono celular expresó castro pues es horrible que me haya ocurrido a mí obviamente no fue de manera intencional pues de acuerdo con informaciones las grandes ligas estaría investigando el hecho ya que podría existir una posible violación a la regla de que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en el terreno de juego pues de manera oficial no se ha ofrecido ninguna información con relación al respecto más allá de que la investigación van puedes iniciar su curso realmente sólo recuerdo que me vestí me puse el pantalón y fui a comenzar algo nunca me pasó por la mente para puedes pensar que seguía teniendo el celular en mi bolsillo pues unas declaraciones que dio castro pues el día de ayer salí y nunca me sentí nada en mi bolsillo pues señores pues el jugador de 23 años de edad fue recientemente subido desde triple a de indianápolis para ser titular en el partido del martes pues que al final terminaron ganando los diamond bat de arizona seis carreras por cuatro a los piratas de peaceburg en la temporada de 2022 no pues ha visto acción en 22 partidos dejando línea ofensiva de 189 con un cuadrangular cuatro carreras remolcadas y un par de robos de base así es que este joven va a ser investigado por las razones que le acabo de hacer mención y no es para menos señores eso se estila en grandes ligas a ver cuál es la situación de lo que esté pasando señores gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de toda una nación mvp de aventura les saluda les desea muchas bendiciones